El lunes pasado Harold Osorio y su esposa María Pía constataron que un canal internacional a las 11 de la mañana transmitía dibujos animados con alto contenido de violencia. El hecho fue que nos encargaron a nuestro nieto y lo tenía en la habitación viendo la televisión. Pero en algún momento, por alguna razón, entré y me encontré que estaba viendo unos dibujos muy agradables, unos dibujos muy bien hechos y muy llamativos para un niño. Pero en un momento empecé a ver que era simplemente una sarta de violencia, sangre, agresión, agresividad. Una cosa que no entendí, obviamente tuve que retirar al niño de la televisión. Al pensar en el posible impacto de estas imágenes en su familiar, la pareja decidió comunicarse con la superintendencia de telecomunicaciones. Según cuentan, el funcionario que atendió su llamada le indicó que no se realizan monitoreos de los canales de la televisión pagada. Y no entiendo entonces para qué funciona este tipo de oficinas. Y es lo que precisamente llamé para comentarles a ustedes. O sea, los dos problemas. El uno, que no hay control de censura, o las franjas horarias no se respetan. Y el otro, que por mucho que uno quiera hacer una denuncia, no sucede nada. Fernando Buendía explica que no existe una normativa para garantizar que los medios difuntan contenidos de calidad. Para este sociólogo, la ley de comunicación que todavía se tramita en la Asamblea Nacional es el instrumento que el Ecuador necesita para la protección de los derechos ciudadanos. De que no se puedan difundir contenidos que sean sexistas, contenidos que induzcan a la violencia, contenidos que sean discriminatorios. Y lo que hace es conformar un consejo de regulación de la comunicación, integrado en forma tripartita por la ciudadanía, por el Estado y por las entidades especializadas, las universidades, etc. Aunque la ley reconoce el derecho que tienen las personas a escoger. Mientras se conoce la decisión del Pleno, quienes pagan por este servicio deben tomar algunas precauciones. Por ejemplo, recuerde que usted puede bloquear los canales que considera no son aptos para ser vistos por sus hijos. Solo debe ingresar al menú con el control remoto. Es muy sencillo. Pero por encima de las restricciones y las prohibiciones, debe primar el diálogo al interior del seno familiar. Desarrollar capacidades de crítica, es decir, mira este programa y analicemos. El último censo realizado en el año 2010 reveló que 668.685 hogares ecuatorianos tienen acceso a la televisión por cable en el Ecuador. Vanessa Hervás, Ecuador TV, su televisión pública.